¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Han repartido los regalos de la nueva Callocin del Tiempo, del evento que hemos jugado durante esta semana Así que si le dais al botón de like en este vídeo va a ser realmente increíble Porque os voy a enseñar con la ropa de la Callocin del Tiempo a crear vuestra propia Callocin del Tiempo en el juego Además, con el evento que va a salir otra vez en el torneo mundial vais a poder conseguir las habilidades de la Callocin Y vais a poder tener sus habilidades y va a ser un personaje jugable Así que lo primero que tenemos que hacer es recoger nuestras recompensas Es lo primero que vamos a hacer, recoger las recompensas, tenemos 11 Ya dije que nos iban a dar bastantes cositas y obviamente nos han dado insignias Nos han dado medallas por valor de unas 300 o 400 medallas Que realmente es increíble, como estáis viendo aquí Y todo lo que digo en el canal, obviamente, es lo más cierto posible Tenemos la ropa de la Callocin del Tiempo Tanto parte de arriba, como parte... bueno, parte de abajo Como parte de pantalones, como parte de arriba Lo tenemos todo Y ahora vamos a pasar a crear nuestra propia Callocin del Tiempo Porque se puede... se puede crear Se puede crear de una forma especial y lo vamos a hacer Vamos a intentar que sea lo más parecido posible a una Callocin del Tiempo, ¿vale? Vamos a tomar una foto como referencia Y lo que vamos a hacer es intentar crear nuestra Callocin del Tiempo Para eso necesito que le deis al botón de like Porque hay muchos vídeos que os han gustado sobre cómo crear personajes Vamos a dejar este espacio reservado para Cronoa Me gustaría deciros una cosa muy importante, ¿vale gente? Una cosa muy, muy, muy importante Tengo un canal, se llama The Becetamark, donde vamos a hablar Sobre... pues bueno, pues todo este tema de las nuevas generaciones de consolas Y todo esto Y necesito que estéis, necesito que estéis ahí Porque creo que os va a gustar Y os va a venir... os va a venir muy bien este canal Os va a venir muy, 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 muy bien Nosotros vamos a crear la Callocin del Tiempo A ver... De la mejor forma posible El único, el peinado Hay un peinado que se parece al de la Callocin del Tiempo No sé si es el mismo Vale Pero es el que le vamos a poner a la Callocin Vale Tenemos el peinado de... Tipo Kale Vamos a ponerle el peinado de la Callocin Que a mí me parece... Creo que es este, ¿no? Es este Es este, es este, es este Los ojos de la Callocin del Tiempo Ya sabéis que son... Eh... Tipo... Ovalados Vale Vamos a ver qué le podemos poner De ojos Vale Son tipo ovalados Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como corresponde ¿Vale? Perfecto Son tipo ovalados Yo juraría... Yo juraría que es algo así Parecido, ¿eh? Hay muchos ojos Hay que tener cuidado Es algo parecido No se va a poder hacer Exactamente igual Pero oye Eh... Vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo De la mejor forma posible ¿Vale, gente? Los ojos de la Callocin Son bastante grandes Y circulares El tipo 6 me gusta Este tiene... Pues le voy a poner el tipo 6, ¿eh? Las pupilas... Las pupilas Deberían de estar juntas Si no las tenemos juntas Si no las tenemos juntas Que es lo que fastidia Las vamos a poner así Si no están juntas A ver, esto se va a aparecer Se va a aparecer Tampoco va a ser... Exactamente igual Pero se va a aparecer ¿Vale? La Callocin del tiempo Ahora diréis Hostia ¿Qué coño es esto? Hombre Eh... Hay que tener un poquito de... De... De paciencia ¿Vale? Un poquito de paciencia Yo creo que para la Callocin Un color tenue no hay Pero este podría funcionar Este podría funcionar Como color tenue No, porque... Aquí va a aparecer un... Aquí va a aparecer un Guziluz Bueno, aquí... Aquí podría... Este podría ser uno de los colores De la Callocin del tiempo Como digo Se va a aparecer, ¿eh? Se va a aparecer Para nada va a ser este... Para nada va a ser esta La Callocin del tiempo Se va a aparecer Vamos a hacer una Callocin del tiempo Parecida ¿Vale, gente? Parecida La nuestra va a ser... La nuestra va a ser mejor todavía La nuestra va a ser todavía mejor Porque hay peinados Este se parece Pero no llega a aparecerse del todo Y hay que tener cuidado Con esas cosas Tenemos este Que es demasiado rosa Es que yo le pondría este Fíjate que yo le pondría este Voy a ponerle este Y de... Este está bien Este está bien ¡Ojos! Pues ya sabéis que los ojos Tienen que ser negros A tono superior Eso nos da igual Eso nos da igual Completamente Porque eso solo vamos a cambiar Lo único que me cambia Lo único que me... Que me da un poco de cosas El... El pelo Pero bueno Vamos a ponerlo así ¿Vale? Vamos a ponerlo así Eh... Los ojos... Los podemos cambiar Más... Yo creo que así mejor Yo creo que así mejor Bueno Tenemos nuestro personaje Cronoa ¿Vale? Ahora vamos a darle voz Bueno, vamos a darle Vamos a ponerle nombre Es estimado esto ¿Vale? Es estimado Cronoa Esto es estimado Para que tengáis vuestro personaje Tampoco creáis que el personaje Va a ser exactamente igual Pero bueno Vamos a tener nuestra Cronoa Time Nuestra Kaioshin del tiempo Muy parecida Y yo creo Que os va a gustar Ahora lo que falta Es añadirle la ropa La ropa sería realmente Increíble Añadírsela al personaje Y que la podamos tener Vamos a conectar Al servidor del Xenoverse Y ahora vamos Sí que sí A añadirle la ropa Que merece este personaje Es estimado No es exactamente La Kaioshin del tiempo Pero tendremos nuestro personaje Cronoa Donde vamos a poder disfrutar De la Kaioshin del tiempo Ahí la tenéis Ahí la tenéis La Kaioshin del tiempo La verdad es que es una auténtica locura Una auténtica pasada Y le vamos a poder poner A la Kaioshin del tiempo Voy a intentar quitar esta cinemática No No puedo Sí Ahora le voy a quitar la cinemática Se la quitamos Pasamos de aquí Vamos a tener la Kaioshin del tiempo Pues bastante Bastante cambiadita Y va a estar muy bien Por eso es que estos vídeos Que cuestan un poquito de confeccionar Sería genial Que tuvieseis Pues bueno La dedicación de darle al botón de like De suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y sobre todo Seguidme en Twitch En Instagram Y en Twitter Lo tenéis todo en la descripción Sería realmente genial Ahora vamos a añadirle la ropa A la Kaioshin Si es que me dejan Podríamos ponerle las habilidades De la Kaioshin del tiempo Sin ningún tipo de problema Y la Kaioshin Bueno Sería nuestro Cronoa Time ¿No? Nuestro Cronoa Time Hemos creado a Majinup Aquí Hemos creado a la Cronoa Hemos creado al Androide 21 Hemos creado un montón de personajes Que realmente son increíbles Y son brutales En Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que esto Da más magia al juego Me encanta Que hagan estas cosas Me encanta Me parece realmente Una cosa bárbara Y brutal Que creen estas cositas Me parece Me parece increíble Me parece Realmente increíble Y yo creo que Deben de seguir Sacando Más contenido Ahora os voy a enseñar La ropa De la Kaioshin del tiempo Es un poquito más alta Que la Kaioshin normal Podéis hacer vuestra forma De Kaioshin Como queráis Enviármela por Twitter Que lo tenéis en la descripción Ahora vamos a añadirle la ropa Si es que entro al Xenoverse Porque me gustaría entrar al Xenoverse Si puede ser este año Si no el que viene Pero me gustaría entrar al Xenoverse Y poder enseñaros La Kaioshin del tiempo Con la ropa Y todo eso Últimamente Dragon Ball Xenoverse Está experimentando Bastantes errores ¿Vale? Os saldrá del juego Y muchas cosas Bueno Lo he hecho lo más pequeño Pequeña posible La Kaioshin Se parece bastante Miradlo Se parece bastante No digáis que no Ahora es donde le vamos a quitar la ropa Y vamos a poner a la Kaioshin del tiempo Como se merece Luego le podéis poner habilidades O lo que queráis Pero Esto que vais a ver ahora Va a ser Brutal Uniforme de la Kaioshin Uniforme de la Kaioshin Esto tiene que ser así Y Uniforme De la Kaioshin Ya tendríamos los Kaioshin del tiempo Podríamos ponerle Scouder Podríamos ponerle Espada Por ejemplo La espada le queda muy bien Voy a dejar la espada Podríamos poner Super Alma Podríamos poner Cucubank Podría ponerle Cucubank Que me suba Un montón de cositas Por ejemplo Esta Estaría genial O esta por ejemplo Estaría bien para empezar Y ya tenemos Nuestra Kaioshin del tiempo Creada Y la tenemos disponible Para darle caña A Dragon Ball Xenoverse 2 Y a crear una historia Realmente increíble Con nuestra Chronoa Time Con nuestra Kaioshin del tiempo Ya lo habéis visto Nuestra Kaioshin del tiempo Personalizada Me encantan estas cosas Podemos entrar en el modo foto Me encanta tener Nuestra Kaioshin del tiempo Creada Perfecta Para Como os estoy explicando Reventar A todo el mundo Como estáis viendo Podemos saludar Podemos poner Atención Podemos ponerle Varios gestos La mirada de Bills Podríamos Aquí hacerle una Captura realmente Increíble Que es lo que vamos a hacer ahora Nos posicionamos en cámara Perfecto Nos posicionamos en cámara Le metemos saturación Le metemos Rollitos de estés Vamos a darle una Vamos a quitarle La distancia focal Que es importante Quitarle la distancia focal Y va a quedar Una Chronoa Time Realmente Increíble Miradlo gente Realmente Ha creado Hemos creado Una Chronoa Time Increíble En Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto es lo que yo quería enseñaros Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y seguidme en redes sociales Como Twitter Instagram Tweet Lo tenéis todo en la descripción Y el canal de TVZMark Para cualquier cosita Sobre la nueva generación De consolas Playstation Xbox Todo eso Os va a gustar Y os va a encantar en el canal Por eso es importante Que me sigáis Lo tenéis todo en la descripción Gracias por estar aquí Y por acompañarme en esta aventura Y yo seguiré subiendo más contenido De Dragon Ball aquí Como siempre en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao